Hola amigos, mi nombre es Martín Soria, soy el editor en el jefe para la división latinoamericana española de World Clocking TV y en este momento me encuentro en el booth de Gale, acá en Compitex 2012. Les quiero contar acerca de un kit nuevo que está lanzando Gale en dos semanas más, más o menos, al mercado, al que bautizaron como Evo Veloce. Se trata de un kit que corre una frecuencia de 2800 MHz con una capacidad de 16 GB, está diseñado para la plataforma Z77 de Intel, está apuntando más que nada al sector gamer. Su apariencia es bastante rara, por llamarlo de alguna manera, ya que es blanca, intenta jugar un poco con lo que significa la luz, entre comillas, y bueno, esperamos pronto estar testeando estas memorias que se ven novedosas, un tanto así. Bueno, me despido y espero que sigan disfrutando de las noticias en Overclocking TV. Háganos llegar los comentarios sobre qué piensan, qué impresión les da este kit de memorias nuevo. Me despido y un abrazo, muchachos. ¡Gracias!